Pablo Vicó está para charlar con nosotros. Pablo, cuando asumiste, como entrenador de Brando Drogué, el dólar estaba, por ejemplo, a 3,60. Así que imagínate las cosas que pasaron. Dejás un club después de 15 años y sos historia. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buen día para vos. Bien, bien, bien. Tranquilo. Tranquilo saber que mañana tenemos el último partido. No te voy a decir que estoy alegre, pero son 15 años de trabajo, 570 partidos, 4 reducidos, 2 semifinales perdimos con Sarmiento, le ganamos a todos los grandes en la categoría, en ese famoso Nacional B del 2013. Yo creo que son muchas cosas las que hoy dejamos, ¿no? Pero bueno, yo digo, como lo dijiste vos o tu compañero, que todo lo que empieza en algún momento termina, ¿no? Sí, pero también, independientemente de lo futbolístico, mirás para adelante qué es lo que viene, porque me imagino la sensación de tristeza de tener que dejar a Brando porque Brando es tu casa. Es más, vivís a 30 metros de la cancha. También hay que preguntarte qué va a hacer de tu vida, dónde vas a vivir, porque hay un montón de cuestiones que cada vez que uno habla de Bicó, dice, Bicó vive en la cancha de Brown. Y si deja a Brown, ¿dónde va a vivir, Pablo? Te lo preguntamos directamente a vos. Pero tendría que ir a un departamentito, me alquilo un departamentito y me voy, es lógico, yo tengo que dejar el club, le tengo que dar paso a la gente que supuestamente va a venir y sacar esto adelante. Hoy nosotros te podemos decir que no nos salieron bien las cosas, pero yo creo que lo más inteligente cuando no salen las cosas es dar un paso al costado y darle al dirigente la posibilidad de que puedan elegir otras personas que a lo mejor lo sacan más rápido que nosotros. ¿Empezaste a imaginar lo que va a ser la despedida o todavía no? No, 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 maestro. Yo dejo a Brown en Córdoba. No, no, jamás me puse a pensar lo que es la despedida. No, nunca, nunca. Pablo, buen día. Bueno, felicitaciones por esta carrera y por este éxito porque has roto el molde de aquello que se entiende como que los proyectos no existen más allá de los resultados. ¿Te gustaría dirigir en el fútbol de ascenso o te gustaría ver el salto a un equipo de primera división, Pablo? A ver, yo creo que el cuerpo técnico mío está capacitado como para ir una categoría más arriba. Nosotros vamos a escuchar, vamos a escuchar si es que realmente están interesados en nuestra contratación, escucharemos todo. No me voy a meter en cualquier zona. Seguramente estaremos analizando, ya que somos siete personas las que estamos trabajando. Así que no nos vamos a apurar, aunque tenemos la necesidad de trabajar, ¿no? ¿Te han llamado de algún equipo de primera? No, no. No, 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 no. Hubo posibilidades, sí, hubo posibilidades de equipo de la categoría, pero el compromiso nuestro estaba en ese momento con Brown, ¿no? Bueno, hoy tiene técnico, pero en un futuro, ¿te gustaría ser técnico de Huracán? Yo creo que sería una elección muy linda, ojalá, pero bueno, no depende de nosotros, sino depende de los dirigentes si quieren apostar a un técnico del ascenso, aunque todos los técnicos del ascenso a nadie les fue mal. Diego Martínez, Caruso Lombardi, Cielisqui, el huevo a Rondina, yo creo que hicieron todos buenas campañas, ¿no? ¿Por qué crees que los técnicos del ascenso se acomodan también a la primera división? ¿Porque tienen otras herramientas dirigiendo en el ascenso, Pablo? No, a lo mejor la dedicación al entrenamiento es diferente para un técnico de primera, creo yo, no sabría decirte, pero los técnicos del ascenso mal no le fueron en primera división. Y yo me quedo pensando en tu historia para atrás, porque vos tenés una tribuna con tu nombre, tenés una casa con tu nombre, el bufé con tu nombre en Brown, ¿vas a ir a ver a Brown? ¿Vas a ir como hinchas? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Porque vos sos Brown. No, 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 maestro. No, Brown tiene su dirigente, tiene su presidente, sí, es lindo lo que yo viví acá en Brown, una tribuna, un bufé, una calle, todo lo que vos decís, pero si vos realmente querés a la institución y las cosas no te están saliendo, creo que tenés que dar un paso al costado y darle a la dirigencia que traigan a otra persona que a lo mejor nosotros no le encontramos la vuelta, no te olvidé, el torneo pasado se me fueron 28 jugadores, trajimos 24, nos cuesta ensamblarlo de la manera que pretendemos, ¿no? No, eso está claro, está claro que querés en el club y no le encontrás la vuelta y te das un paso al costado. ¿Y qué te dice el hincha de Brown cuando los cruzas? ¿Qué te dicen? No, mirá, he recibido tantos, tantos, tantos mensajes ayer que la verdad que el único que recibo es afecto, hubo personas que me han llorado por teléfono porque me iban, pedían por favor que no me vaya, pero creo que es una decisión tomada, esto no es casualidad porque las siete personas que compone este cuerpo técnico lo analizamos bien, lo estudiamos, lo masticamos y la decisión fue esta. A ver, Pablo, la decisión ha sido vos como cabeza de grupo y de tu cuerpo técnico decir basta, no se ha terminado un proyecto por parte de los dirigentes, ¿te sentís el Ferguson del fútbol argentino? No, 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 yo no me siento el Ferguson del fútbol argentino, tuve la suerte porque a lo mejor la coherencia de una comisión directiva tras un proyecto y de ahí jamás se movió, y nosotros estuvimos a la altura de las circunstancias, pero bueno, esta vuelta no nos salió, entonces por qué me voy a quedar o agarrar de algo por todo lo que nosotros le entregamos a Brown, si no te lo vuelvo a repetir, hubo dos ascensos, 570 partidos, cuatro veces en un reducido, perdimos dos semifinales, en el 2013, en ese famoso nacional, le ganamos a todos los grandes, y descendimos por un punto en cancha de ferro y con un penal sobre la obra. A ver Pablo, convencenos, ¿existen los proyectos en el fútbol argentino? Vos has roto con este molde de que si perdés 5 partidos seguidos a los técnicos, se los echa y se trae otro cuerpo técnico, muchas veces se busca esta variable, vos crees en los proyectos, sacá a Bicó y los 15 años como técnico de Brown, crees en lo particular, porque pienso en un Bicó yendo en equipo de primera, ¿qué pasaría si pierde los primeros 5 o 6 partidos? ¿Lo pueden sostener a Bicó perdiendo? Mirado de reojo, por esto que para mí no existe, porque si no ganás, el proyecto no existe. Bueno, mirá, me voy a extender un poquito. En la B Nacional creo que van 14 partidos, echaron 15 técnicos, 16 técnicos. 18 técnicos en 13 fechas, Pablo. Entonces vos te podés imaginar que no hay lógica, no hay lógica. Echaron un técnico después de dos partidos. Vos decime, ¿qué puede desarrollar un técnico que al segundo partido lucha? Nada, coincido. Difícil, es muy difícil. Va a llegar un momento. Pero acá le tenemos que echar la culpa al dirigente. Porque vos antes de contratar un técnico, vos sabés lo que vas a buscar, qué es lo que te va a seducir de este técnico y qué es lo que te va a proponer con la calidad de jugadores que vos tenés. Pero si al segundo partido vos lo echaste, me parece que acá no pasa por el técnico, acá pasa más por la dirigencia. Me parece a mí, ¿no? Está bien. Me quedo pensando un poco en tu cuestión personal. Vos decías hace un ratito, bueno, me alquilaré un departamentito, doy un paso al costado porque quiero mucho al club y me voy. ¿Ya viste un departamento? ¿Cuándo vas a dejar la casa donde vives ahora? ¿Te quedás en Adroguete? ¿Vas a otro barrio? Contanos algo de eso también. No, no, no. Voy a estar cerca de la zona, voy a estar cerca de mi gente. Sí, ya, ya. Sino y muy lejos. Anoche fui a ver un departamentito. No, no me va a faltar ni una vivienda. No, no. Todo, imagina que yo me voy a Obrón y no sé, dormiría bajo la tribuna. No, no es así. No, no. Te imaginamos un departamento en la zona, obviamente, pero esa mudanza hay que hacerla también, ¿eh? Se va a caer a un lagrimón ahí, Pablo. Es que tengo mole como para habitar a dos departamentos. Es impresionante. Pablo, el viernes jugás y dirigís tu último partido en Río Cuarto. ¿Cuándo haces la mudanza? ¿El fin de semana? No, yo creo que no es importante cuándo haga la mudanza, ¿viste? Hoy estoy enfocado en tratar de darle todo lo mejor a este equipo para tratar de traernos de Córdoba los tres puntos o tratar de no perder para salir de esta zona. Después miraré cuándo me mudo, cuándo junto las cosas. Yo creo que no es importante esto en este momento. Yo creo que lo más importante es enfocarnos en lo que tenemos que disputar el sábado, el viernes. Está bien. Bueno, hiciste historia, está claro, 15 años dirigiendo un solo club. Quiero saber cómo estás. ¿Estás triste? ¿Estás tranquilo? ¿Estás dolido? ¿Estás enojado con la situación? ¿Cómo estás? Te digo, estoy tranquilo, estoy tranquilo de arriba de la azotea, pero estoy triste. Son 15 años, vivimos muchas cosas, muchas cosas, cosas buenas, regulares, malas, pero bueno, uno cuando toma, o cuando un cuerpo técnico toma una decisión y bueno, se tomó la decisión. no voy a estar feliz, pero bueno, ¿qué querés que te diga? Son decisiones y hay que respetarlas. Pero no es un ciclo normal, vos no sos un técnico que toma una decisión, vos sos parte de ese club y el club es parte de Pablo Vicó también, hay una simbiosis muy fuerte ahí. Sí, está correcto, pero vos me hablás como para convencerme para que me quede. No, 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 no soy dirigente de Brown, te lo digo con cariño, Pablo. Estamos nostálgicos. Es verdad, porque es fuerte lo tuyo ahí. No, no, pero es un chascarrillo, no, no, está bien, está bien. No, no, sí, es lógico, ¿viste? Es lógico que este cuerpo técnico no está feliz, pero tampoco está mal. Claro, claro. Estamos tristes. Entiendo, entiendo. Estamos en nuestra casa, ¿entendés? Estamos en nuestra casa. Está bien. Es feo, 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 después de 15 años, feo. Pablo, debutaste en marzo del 2009 en aquel empate 1 a 1 ante italiano como técnico de Brown. Si tuvieses que hacerle un llamadito a aquel Pablo Vicó de hace 15 años, ¿qué le dirías? No, 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 yo no le reprocharía nada. Al contrario, yo tengo que ser un agradecido de Brown de Aderogué que me capacitó, me enseñó a mejorar como técnico, como persona, porque las cosas no salieron de un principio todavía. Y sin embargo, sin embargo, había aguante para aguantar a este cuerpo técnico, que después, al correr del tiempo, los resultados fueron llegando. Bien, Pablo, bueno, te agradecemos la comunicación, te felicitamos por este ciclo. Te quiero preguntar, y voy a apelar a tu sinceridad, antes o después de tomar la decisión, ¿lloraste? Se me cayeron lágrimas con el presidente, porque el presidente tampoco quería que nos vayamos. Bueno, imagino que no ha sido nada. Sin ser más sincero que no puedo estar. Situación fuerte. Bueno, que lo mejor esté por venir. Si en algún momento volveremos en otra situación, así que no sabría. Seguramente vas a volver, porque vos sos parte de ese club. Y bueno, que lo mejor esté por venir. Muchas gracias por la comunicación y mucha suerte en lo que viene, Pablo. No, no, gracias a vos por llamarme, dejame expresar y nada. Agradecértelo, la verdad que fueron la prensa y televisiva, la verdad que se portó muy bien conmigo. La radial también. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.